Hay armas que me acabo todo el cargador y le fallas dos o tres balas y no se mueren ¿Dónde se gana? ¿Dónde se gana? Por ejemplo la Coupe, gasta muchas gracias por matar Amigo ¿Tú meros en el camino? Dale campamento Yo que campamento también Matire wey porque está en la línea wey, ese mirante que va cargando En las barracas cada quien en una wey Vamos a ver cuál es de la suerte Yo si wey, yo agarre el marco ¿No cae nadie más delante de nosotros? No cae nadie más delante de nosotros Muchos tiros wey, hay una marco Got a slow machine guardia ¿Es un momento no? Si, si, vamos, vamos, vamos Vamos Y nada, es que no cae nadie Tiros wey Se acaba de quitar el contrato, ¿no? Tiro eh, lo van a hacer Tiro eh, lo van a hacer Se cayó ahí arriba wey They're happy to have you Está lejos, está nacido en el... Que vino Marcos 5 azul SMG Locking Tres trescientos Voy a ir por la caja wey ¿Seguro? Si, para que nos de dinero Deja, voy contigo wey, traigo el globo portátil wey para que te regreses No, 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 ahí mero, ahí mero, ahí mero ¿Seguro? Ya wey, cala consigo dinero wey Vamos a la tienda a juntarlo todo No, 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 no No, 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 va Es que no, 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 no Las piernas de colmare aquí a la izquierda eh Una caja, es una caja wey Miren para allá, güey Vamos, vamos para allá Llegate un ataque a algo, güey Entonces compruebo a veces, hombre, acá No, güey, chinga, me acabo de gastar un ataque a precisión Sí, compras algo, güey Sí sobra, sí sobra Ah, acá la traes Agarra el dinero, güey Acá hay otra tienda, güey Hay una sola caja ¿Dónde está la otra tienda, güey? Del lado izquierdo hay pelea, güey Tiene munición de sniper que no utilicen Yo traigo 16, Vinny ¿Vas a la izquierda? ¿A qué tienda vamos? Ya, ya Cala, Cala se fue a la tienda, güey Bravo está acá vigilando Sí, sí, tranqui, ahorita me pago con ustedes Ya vas volando, eh Volando Cala, cala Haga la presión, haga la presión, haga la presión Haga la presión Izquierda va uno Cala, la madre Marcó una asistencia, güey Marcó una asistencia Alguien muerto Faltan más Faltan más, amigo Hay cuatro cajas allí, amigo Hay otra, hay otra Va cayendo en un paracaídas Va cayendo en un paracaídas Va para el loadout Hay aquel load Teniendo en un paracaídas Cuenta, hubiera Bueno, ha matido Haga hay otro más Está en el loadout, Vinny, ¿lo ves? Si, lo veo ¡Ah! Ha matido Ya no traigo munición, güey Ya no traigo munición Ya no traigo munición Ya no traigo munición ¡A la madre! ¡Tengo 24 balas! ¡Te vas atrás, verdad? Sí, ahí está atrás, güey. Ahí está atrás todavía. ¡Todo 44, güey! ¡Morado! ¡Morado! Un poco antes, un poco antes de morado. Por aquí, creo. ¡Ahí está! ¡Está subiendo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué chinga tu madre, puto! ¡Aquí tenemos viento, güey! ¡Aquí tenemos viento, güey! ¡Esto es vuelvo a la pelea de arra! ¡Está va a quedar tres scouts! ¡Quedan cinco los dados aquí, güey! ¡Todo hay gente viva de ellos! ¡Ahí viene cayendo uno! ¡Ahí viene cayendo uno! ¡Ahí va! ¡Me quedé sin palo! ¡Aquí están los güey! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Viene más gente! ¡Viene unos contratos! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Ahí ya cayó uno! ¡Ya cayó uno! ¡Ya cayó uno! ¡Aquí está! ¡Está roto! ¡Ah, va a tiro, va a tiro! ¡Ah, va a tiro, va a tiro! ¡Cayó otro ahí! ¡Está junto a la caja! ¡Venculo! ¡Reforma tus armas, amigo! ¡Márcalos, márcalos! ¡Abatido! ¡Muerto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Están mis armas, güey! ¡Ah, hay un sniper! ¡Ah, hay un sniper! ¡Ah, hay un sniper acá! ¡Ah, hay un sniper acá! ¡Para! ¡Esta dirección acá! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Vamos al vehículo acá? ¡Sí, ya! No, hay otro más cerca ya! ¡Esis sniper! ¡F**! ¡Aquí está! 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 ¡Se nos acabó! ¡Se nos acabó! ¡Aquí está! No, 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 no. La tienda se bajaron en la tienda Las llamas de ahí ya no, ¿verdad? No puedo pelear Venga, Moks Moks, cada trae dinero, güey, cada trae dinero Cuarta, cuatrocientos para acá Vean la tienda que está marcada, güey Ah, pero busquen para el oro No, 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 te revivimos y ahorita somos este rico No, güey, no, 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 caí con dos vatcas Tengo doble amenaza, güey Vámonos en el vehículo, vámonos en el vehículo, güey Ya me están viendo, ya me están viendo, cándale Vámonos en el vehículo, me están viendo, vámonos en el vehículo Chinga, caí, muerto, güey Aguanta, 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 aguanta Vehículo, 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 vámonos en el vehículo Sigo teniendo doble amenaza, güey Espérame, déjame agarrar placas, déjame agarrar placas Debe el 299, güey, yo no he visto que avance Dónde estaba el vehículo ¡Vámonos en el vehículo! 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 No voy a poder ver esta vuelta Voy a sacar la... Critical, Critical, Critical Hostile ¿Qué es? Smirking weight, se ha recuperado Hostile También están arriba, también están arriba Hostile, no voy a alcanzar el vehículo Hostile Joder, están tirando Hostile Viene el gas, wey Muevete hacia arriba, señor Ah, ¿Dónde estás? Tengo que morir pegado al borde, wey ¿Qué traes moto? ¿Traes una moto, Vinny? Si Oye, wey Ya me alcanzaron, wey Ah, no, no No Ah, wey, ya me tardaron Dale, wey, los tíos Ahí tienen latina, reviva uno Ahí tienen latina Se lo va a comer el gas, wey Se lo va a comer el gas, se lo va a comer el gas Se lo está comiendo el gas, wey Se lo está comiendo el gas, wey Ah, wey, 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 wey No Ay, traigo 1700 No, traítenlo, traítenlo Contrato, contrato, contrato Contrato, si No, no No, no 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 No, wey, se va a la morada No Tanta Minero No No hay nada ahí, amigo Oh, si Ya empecé el conflicto Ya empecé el conflicto Me estaban disparando a mi o a ti, amigo De arriba, wey, de arriba, de arriba Hacia atrás Ya hay pasos, hay pasos ya Si Y para caídos también Para caídos pasos arriba Aquí los veo, traigo un misil No los veo Rota, 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 rota un copito Vamos a darle un tiro Mátalo, mátalo, mátalo Hay otro, otro, otro No ha marcado equipo, no ha marcado equipo Hay que revivir al audio, güey, el dinero Compralo, comprado, comprado Dame el dinero, dame el dinero Dinero, dinero A ver si este tiene un arma corta, güey Hay que movernos ya, güey, hay que movernos ya No sé si vehículo o corriendo, güey ¿Me mataron aquí? ¿Me mataron? Si, güey, si Si Ya habéis hecho algo aquí, güey Aguas, una moto, una moto, una moto, una moto, eh Déjale armas a Braulio, güey Amigo, tengo placas, ten Tene, amigo, tene, amigo, tene Oh, gas, 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 gas Tene, amigo, aquí son las placas ¿Quién se quedó? Corren, 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 si llegan Ya voló, ya voló, ya voló, ya voló, ya voló, ya voló, ya voló Yo sí, amigo, perdizón Vamos a bajarnos de aquí, güey Hay gente ahí adentro, güey Está bien Está abierto Vemos, son aquí Ah, güey No, pero vienen chicos de esto por detrider Sí, güey, pero no te vamos a munichar, no te vamos a munichar ¿No están? ¿Ten, amigo? ¿Ten, ten, amigo? ¿Dónde estás? No contigo Ahí, déjala, ahí Tiene todo Ahí, viste, ahí está ¿Ten, amigo? Dejame una, déjame una Yo no utilizo estas Me voy Si quiere agarrar, mira Voy, 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 el globo El globo no va a estar en zona Y la zona que tenemos que cruzar está compleja Por la derecha, por la derecha Muerto, muerto Otro Otro Oh, sniper también Aquí hay dos, eh Este mato está súper roto, güey Matido Muerto Globo, globo, globo Globo, globo, globo Va a estar difícil cruzar esta zona, güey Tiene uno aquí, cuidado Ya me quedé sin balas, güey Amigo, amigo, vámonos ¿Dónde vamos? Esta roja Parece que no hay nadie, güey Un tiro, güey, pero no sé si fue una bala perdida Amigo Voy, voy, voy Burristo Ahí viene Braulio Póngale a la izquierda, güey Ahí vas dos Otro balas Voy con Braulio Ah, no, no tengo ya ¿Te está presiendo? No, no, no Ahí voy Ya nada más tengo la corta, güey No tengo asalto ya ¿Quieres munición, Carla? Traigo para soltarte dos Sí ¿Dónde estás, güey? Ya te vi Tienen ceros, güey Tienen ceros, güey Tienen ceros, tienen ceros Tienen ceros, tienen ceros Tienen ceros, tienen ceros Tienen ceros, tienen ceros Güey, estamos en zona, güey Tengo gente Tengo gente, tengo gente Ahí va Como quiera no es buena zona aquí, güey Ay, ay, atención con Braulio ¿Y alguien? Ahí viene otra, ahí viene otra atrás Listo, amigo, equipo Buen amigo Cúbreme, voy por sus cosas Corre, 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 corre No sé qué es encima de ahí, güey Todo, 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 munición Ya, güey, ya agarré, güey Aquí hay armas Este, probo Por si quieren cambiar de arma Viní, cala Otra vez a la casa que estábamos, ¿no? Yo digo que todavía más atrás de una vez, ¿no? Está hacia abajo de esa pinche casa Podemos intentar ir por esa Cuálcala Arriba el techo, en el techo, en el techo Creo que se cayó hacia atrás No, yo lo vi Anda, presión, amigo Roto, 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 roto Es que está arriba, güey, ¿no? Oscar, no te vayas por el lado derecho Buena calda Lo tiré, lo tiré No lo veo, güey Se tiró Pobre chavo, eso es lo que se siente Ya, ya se murió Buena calda Mira, a gente abajo, corriendo Acá, ¿dónde estábamos, amigo? 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 Nada Uh, te lo vi ¿Dónde estábamos, amigo? Uuuh, me lo vi ¿Dónde estábamos, amigo? Uuuh, la alguna da ¡Ay, a la izquierda! ¿Dónde estábamos, amigo? ¡Oh, ay! Tan rappa, anot yapt quello ¿Dónde estábamos Vamos, amigo ¿Dónde estábamos, amigo? Chavo ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos, amigo Espera, estaba para acá, pero creo que está conmigo Ya está, está aquí, ya está aquí ¿Subió contigo? Ahí viene, espera, espera, espera No lo veo, güey, nos cayó lo dado ahí, güey Buena, amigo Nos cayó lo dado arriba, güey ¿Debe equipo o no? No, güey, sigue sin estar equipo ¿Hay tienda para revivir acá, o no? Cabrón, no sé cómo va a hacer, güey Cayendo a alguien, cayendo a alguien ¿Qué fue? ¿En el techo o qué? ¿Ese es mi nero? ¿Puedo revivir acá, lá? ¿Nadie tiene sensor? ¿Yo, güey? Sí, yo, pero no veo nada ¿Dónde está el terremigo? Aquí está el nero Vamos a revivir acá, lá, güey Vamos a la izquierda a revivir acá, lá, güey ¿Qué tal, amigo? Agarrando esa zona alta, güey Vamos a revivir acá, lá Mira, en esa tienda de la estela... Uy, tengo gente, tengo gente, tengo gente Regésate, amigo, regésate, amigo Regésate, regésate Ya nos vi, amigo Están peleando, güey Muertos dos, amigo Muertos dos Uno, uno atrás de Braulio, güey Uno atrás de Braulio No lo veo, güey, no lo veo Uy, me están disparando de... De no sé dónde, güey De dónde está Clavo De adelante Cala, ve por tu lado, rápido Vení, vamos a seguir defendiendo aquí, vení Que no nos vea dónde está Sí, me está tirando ¿Dónde está el globo, eh? Del globo Trata de regresarte, amigo De la cúpula, ¿de qué? Si no, si no, si no vamos con Braulio, güey Ah, ahí va por ti Ahí va por ti ¿Robin? Está peleando, está peleando Son dos equipos ahí Braulio Vete por acá arriba, amigo Vete, vete, que estamos sus dos arriba, amigo Tú estás abajo, amigo A lo mejor nos caminó Ojalá hasta acá, ¿no? Eh... Digo, yo creo que Ya no creo que Todavía más arriba, güey Sí, güey A la izquierda todavía podemos ir Un poco más arriba, güey Córreme entonces, güey Corre, güey Corre, 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 corre No, agarra mi... Lorado, güey Corre, amigo Todas alcanzas, amigo Si, güey, te vas a poner un poco el gas Pero si me alcanzas Mira, hay una gente aquí adentro Me rompieron, me rompieron ¿De dónde vengo? Verde, verde Acaban de hervir alguien, vine Dice el aloe que es donde venía el Sí, en el... Lo veo, güey Hay tiros acá arriba, güey Vamos a la izquierda, güey Vamos a nuestra cala Vamos a nuestra cala Hay puntos rojos ahí Uy Ah, ya lo vi, ya lo vi Aquí Uh, me stonearon Ah, me va a estar en un stone ¿Hay más, 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 más Vete, 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 vete Abatí uno, abatí uno, abatí uno Uno por encima, uno por encima No, ya nos plantearon Ah, güey, ya Buena banda Buena banda Ya sí hicimos lo que tenemos que hacer Bueno No me voy a descansar No, ya no, ya no, ya no No, ya no No, ya no Va a entrar Ya habéis Gracias.